Bienvenidos a Telenit en este jueves, en el que hemos conocido la situación del geriátrico de Altavix. Llevan más de 20 días sin un médico. La Asociación por el Bienestar de las Personas Mayores denuncia que no solamente están sin médicos, sino que desde el año pasado han pasado innumerables facultativos debido a la situación precaria del salario que tienen. Denuncian además que por culpa de la pandemia, no por el COVID, la salud de nuestros mayores ha empeorado. Y los grandes gimnasios y centros deportivos piden que no se les restrinja el aforo a sólo 30 personas, como al resto de instalaciones deportivas, ya que son espacios más grandes y podrían albergar más gente. Y hoy visitaremos las vallas porque el pino que preside la plaza principal es candidato a árbol europeo. Hablaremos con los vecinos de la pedanía para preguntarles qué significa el pino para ellos. Elche y Valencia se enfrentan mañana a las 9 en el Martínez Valero. Jorge Almirón ha calificado el partido de decisivo. El técnico argentino sólo tiene la baja de Lucas Goyer. Hoy es 22 de octubre. Desde el Ayuntamiento nos aconsejan escalonar las visitas a los cementerios de cara a la festividad de todos los santos para evitar aglomeraciones el fin de semana que viene. Además, hoy el protagonista ha sido las precipitaciones, la lluvia, que finalmente ha venido, aunque eso sí, de forma intermitente. Vicente Bordonado. Con el efecto de la nubosidad, las temperaturas se han quedado mucho más cortas, máximas que en buena parte del territorio han rondado los 22 grados. Recordemos que ayer alcanzábamos los 28-29 grados. Y precipitación es muy poca cosa. Donde más ha llovido, en Matola Valverde, un litro metro cuadrado. Y en buena parte del municipio hemos recogido cantidades en torno al medio litro por metro cuadrado. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Se lo adelantábamos ayer. En este informativo, el gobierno valenciano está estudiando implantar el toque de queda. Sería desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y serviría para tajar las fiestas y reuniones privadas, además de los botellones en la calle. De hecho, se está planteando a nivel nacional, lo saben, y hasta diciembre. Ha habido esta tarde una reunión con el Ministerio y este viernes conoceremos novedades. Está pensando en un estado de alarma con una medida como el toque de queda para comunidades como la de Madrid. También el presidente de la Generalitat ha planteado la posibilidad de que pueda ser aplicado e implementado en esta comunidad, siempre con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier medida que sea propuesta por las autoridades sanitarias y que sirva para poner freno a la pandemia, tiene que ser medidas que los responsables institucionales tenemos que defender, tenemos que apoyar, porque al final estamos hablando de trabajar todos juntos por proteger la salud de los ciudadanos. Mientras esperamos las novedades de esas restricciones, vamos a analizar las consecuencias que está dejando la pandemia. Porque no solo son económicas, en el ámbito de la salud queremos poner el foco no solo en los contagios, sino en todos los otros casos en los que no se atienden o los que han empeorado, precisamente por las medidas restrictivas. Es el caso de nuestros mayores. Los familiares del geriátrico de Altavix denuncian que llevan desde el 1 de octubre sin un médico y no consideran legal además que no se les deje ver a sus familiares. La Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos de Ámbito Autonómico nació hace unos años por las quejas de los familiares de la residencia de ancianos de Altavix. Ahora denuncian que llevan tres semanas sin médico en este geriátrico y se quejan del continuo cambio de coordinadores sanitarios. Consideran insuficiente que acuda de forma puntual el médico adscrito y exigen que la empresa adjudicataria cumpla con el pliego de condiciones. Además va a responsabilizar a la consellera Oltra de la fuga de personal sanitario por no mejorar los salarios. Ahora mismo está yendo el médico del centro de salud de Altavix, que es al que está adscrito en nuestra residencia, va puntualmente, pero va cuando hay una urgencia. Pero es que eso no basta, es que la atención sanitaria es un derecho fundamental y como tal no puede ser una migaja puntual lo que se dé a esos ancianos. Necesitan la asistencia sanitaria que consta en el pliego de prescripciones técnicas que tiene la salita y en toda la legislación actual y eso es lo que se debe de cumplir. Aunque el COVID no haya golpeado a los usuarios del centro, lamenta los daños colaterales que está causando el aislamiento de los usuarios en sus habitaciones. Consideran inconstitucional que se hayan prohibido las visitas de familiares por la pandemia y además reclaman mejoras de las zonas ajardinadas del geriátrico por su estado de abandono en que se encuentran. Ayer les contábamos el descontento de la hostelería por las nuevas medidas restrictivas que entraron en vigor el sábado para frenar la expansión del virus. Bien, pues hoy han sido los centros deportivos los que han alzado la voz ante lo que consideran un sinsentido, ya que la consellería solo permite 30 personas a la vez en instalaciones cubiertas independientemente de la superficie que tengan. Es decir, que un gimnasio de barrio tiene ahora mismo el mismo aforo que estos grandes centros deportivos. La situación actual ha provocado cambios en toda la sociedad. En el sector de los centros deportivos no ha sido una excepción. Los grandes gimnasios aseguran haber realizado una gran inversión para cumplir con la normativa y recomendaciones motivada por la pandemia, además de la limitación de espacios y la reducción de aforos. Esto ha supuesto que la tasa de contagio y las instalaciones deportivas apenas llega al 0,22% y un 0,28% de todos los rebrotes. Aún así, consideran que el sector está siendo uno de los más perjudicados con las nuevas medidas restrictivas impuestas en el Che que obligan a cerrar vestuarios y duchas y no permiten un aforo de más de 30 personas. Algo que consideran ilógico para centros con una gran superficie como el Cosmopolitan o el Squash, que han tenido que cerrar. Quieren que haya un mismo baremo para todos y el aforo se mida por la superficie de cada estancia porque pueden garantizar la distancia social en las salas. El sector de fitness y de instalaciones deportivas se estaba viendo perjudicado o agraviado con respecto a otros sectores. Desde luego nos resulta muy difícil de entender que nuestra instalación, que posee más de 4.500 metros cuadrados, únicamente pueda tener un aforo de una superficie, perdón, de 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, pues disponga del mismo aforo. Tienen claro que ante esta situación se deben tomar restricciones, pero teniendo en cuenta también el riesgo que supone el sector deportivo para la transmisión del virus. Además, en el caso de estos dos centros ha ido más allá con las medidas de seguridad y continúa con el aforo al 50%, aunque desde julio se permite el 75%. Por lo cual nosotros somos conscientes que esta situación merece tomar medidas excepcionales, pero también desde aquí animamos a las administraciones públicas a que tomen las medidas o las restricciones necesarias, pero siempre teniendo en cuenta el riesgo que el sector representa para la transmisión de ese virus. Y como os acabo de decir, pues desde luego en el sector de instalaciones deportivas es bastante bajito. Nosotros actualmente desde el 18 de julio, el aforo está al 75%, nosotros lo mantenemos al 50%. O sea, aquí hemos, gracias a Dios, son muy amplias situaciones y podemos trabajar en esa línea de aforo. Entonces vamos más allá realmente de lo que dio un principio y se ha ido pidiendo en todo momento. Entonces no hay por dónde cogerlo. Consideran que son medidas sin sentido e ilógicas e incluso señalan que ha habido una mala interpretación de la normativa, que esperan se revoque. La normativa concluente no tiene sentido y son contradicciones continuas, ¿no? Es decir, no tiene sentido que un club deportivo de 6.000, 9.000 metros cuadrados pueda albergar la misma capacidad de gente que un centro deportivo de 100 metros cuadrados. O sea, no tiene sentido. Es decir, en 100 metros cuadrados, pues a lo mejor entre una distancia de una persona pueden haber esas 30 personas con metro y medio, pero en una distancia de 6.000 metros vamos a estar pues a 30 metros uno de otro. O sea, que es una barbaridad. Nosotros queremos pensar que lo que se ha hecho es una mala interpretación de la normativa. Ahora solo esperan que la situación en Elche mejore y volver a abrir sus puertas a partir del día 31. Y hacen un llamamiento a todos los centros a cumplir de forma escrupulosa las medidas para salir de esta todos juntos. Las medidas restrictivas no solo afectan a los gimnasios. La limitación de 30 personas que les estamos contando ha obligado a posponer muchos encuentros que se iban a disputar este fin de semana en Elche. Nuestros compañeros de deportes después lo ampliarán. Pero, por ejemplo, los clubes como el Elche Fútbol Sala o las guerreras del club balonmano han tenido que cancelar los partidos y se quejan que el aforo de 30 personas en interior es prácticamente imposible de cumplir en los partidos, teniendo en cuenta que también están presentes técnicos, los árbitros y empleados de la propia instalación. Por lo tanto, los clubes de Elche tendrán que solicitar el aplazamiento de sus encuentros. Y hablamos ahora de todas las medidas, incluso de las impuestas al sector de la hostelería y al ocio nocturno por la Administración Autonómica para frenar el ritmo de contagios en Elche. Porque ese va a ser el tema de actualidad del programa de Tele-Elche, el análisis, que se quita esta noche, como siempre, a partir de las 10 y cuarto. Se hablará de esas medidas de protesta que se han llevado a cabo esta semana con esa cacerolada que les contamos ayer en el centro de la ciudad y las acciones que se llevarán a cabo durante las próximas semanas. Nuestro compañero Daniel González nos cuenta quiénes serán los invitados del programa de hoy. Pues ya lo tenemos todo preparado para la emisión en unos minutos de un nuevo debate del análisis. En esta ocasión, para hablar de estas cuestiones que afectan a la hostelería, nos acompañará el presidente de AESEC, Antonio Andreu, también el socio gerente de Grupo San Patricks, Marco Antonio Pomares, también estará del restaurante La Finca, Chema García y finalmente nos acompañará el presidente de la Asociación Hostelería Elche, Fran Mora. En unos minutos comenzamos el debate para hablar de la situación actual de la hostelería. El concejal de promoción económica, Carles Molina, ha anunciado que el ayuntamiento ha recibido cerca de 2 millones y medio de euros de la Generalitat para la contratación de personal con el fin de reforzar la lucha contra el COVID. Se va a contratar hasta 150 personas para, entre otras, labores de desinfección. Elche ha sido el municipio de la Comunidad Valenciana que mayor aportación de la Generalitat ha recibido. Se trata de 2,5 millones de euros que van a permitir la contratación de 150 personas a tiempo completo durante seis meses. Las personas a contratar servirán para apoyar a la asistencia social en centros educativos, verificación de cumplimiento de las medidas preventivas, labores de información y de desinfección de espacios públicos y apoyo en el uso de sistemas telemáticos. Nos han concedido casi 2,5 millones de euros que darán cabida a 150 personas durante seis meses en jornada completa, ya tengo en diversos debates de enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales y, sobre todo, personal de desinfección para centros educativos y para los centros municipales y centros públicos también. Para presentarse a este programa denominado Elche Giure de COVID es imprescindible estar apuntado en el Labora, en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. El ayuntamiento será a cargo del material EPI y las personas seleccionadas recibirán formación previa. Nuevo desafío para los regantes. El Ministerio quiere rebajar las cantidades del trasvase Tajo Segura, algo a lo que se oponen los colectivos de regantes y las administraciones públicas de la provincia, aunque no han conseguido ponerse de acuerdo en reclamar juntos. Por eso el ayuntamiento, por su cuenta, va a presentar alegaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica quiere aumentar el volumen de reserva ecológico del Tajo, lo que supondría rebajar el agua del trasvase Tajo Segura. Así se ha anunciado esta mañana en la Comisión Provincial del Agua, donde cada entidad participante adoptará las iniciativas que considero oportuno en defensa del agua. El ayuntamiento de Elche ha decidido presentar alegaciones propias. Y manifestaremos, pondremos de manifiesto, nuestra convicción de que el trasvase Tajo Segura es un aporte hídrico fundamental para la agricultura ilicitana. Nuestra posición política de defensa a ultranza del trasvase Tajo Segura para los agricultores de Elche es esencial y lo vamos a defender, vamos a estar con los agricultores defendiendo ese aporte y en ese sentido y por último, en tercer lugar, defender el mantenimiento de un caudal ecológico que posibilite la conservación ambiental del río y que al mismo tiempo posibilite el que se puedan transferir caudales suficientes a través del trasvase Tajo Segura. Lo que sí se ha acordado esta mañana es instar al Ministerio a alcanzar un acuerdo de consenso para garantizar un caudal ecológico que posibilite la conservación del río y que al mismo tiempo permita que se puedan transferir caudales suficientes del Tajo. Cambiamos de tema, saben que el próximo lunes el Pleno Municipal será ya ordinario, el que corresponde al mes de octubre. Y además de las mociones de los distintos grupos políticos, se van a debatir las ordenanzas fiscales y el PP ha presentado varias enmiendas para pedir una rebaja fiscal que alivie los bolsillos de las familias y las empresas. Entre otras rebajas, los populares proponen una baja generalizada de los precios, tasas e impuestos del 3%. En el Pleno del próximo lunes, el equipo de gobierno contempla aprobar las ordenanzas fiscales como paso previo y necesario para la aprobación de los presupuestos de 2021. En esas ordenanzas se contempla una congelación de los impuestos. Pero el Partido Popular va a presentar un paquete de enmiendas para que el gobierno realice una bajada generalizada del 3% de los impuestos, tasas y precios públicos. El portavoz popular, Pablo Ruz, considera que ese 3% es lo que el gobierno local ha estado subiendo en los últimos años. Venimos de una congelación precisamente de una subida del año pasado, del 1,5%, argumentando que era el propio IPC cuando era el IPC armonizado máximo y se podía haber cogido el 0,7% que era el IPC de final de año. Pero bueno, ya saben ustedes que ese 1,5% nosotros lo denunciamos y lo que pedimos es no solamente que se reduzca el 1,5% del año anterior, sino que se baje un 1,5% con respecto al año previo, es decir, un 3% aplicable a todos los impuestos, tasas y precios públicos de la ciudad. Esto lo decimos al Ticlar. Bajar impuestos significa generar actividad económica con la que está cayendo y, por desgracia, con la que va a caer. Los populares también plantearán una serie de bonificaciones como al IBI, para los negocios que hayan reducido sus ingresos en un 70% o para las familias numerosas, que se aumente el valor catastral para que obten más contribuyentes a las ayudas de 150 euros. También reclaman una bonificación del 30% del impuesto de circulación para los vehículos de los autónomos afectados por la pandemia, entre otras. Entramos ya de lleno en la otra parte del Pleno, en la de las mociones de los diferentes grupos políticos. Durante toda la semana les hemos contado las que va a presentar el Partido Popular sobre la ocupación y la reprobación del alcalde. También la del PSOE, en este caso, para que vuelva a la provincia de Alicante, a Elche, a IFA, una feria del calzado y otra de ciudadanos también sobre la ocupación. Hoy hemos conocido la del resto de los grupos políticos salvo Vox. Empezamos el repaso con Compromís, socio de gobierno, que llevará al Pleno una moción para dar el apoyo del Ayuntamiento a todo el sector agroalimentario. Compromís considera necesario defender el sector agroalimentario valenciano ante la política europea con tratados que salen adelante y que suponen un ataque directo a los intereses de nuestros agricultores por la competencia desleal de terceros países, que no produce los cultivos con las mismas reglas del juego. El compromís siempre ha hecho una defensa inquebrantable de los intereses de la agricultura valenciana. Y lamentablemente hemos visto que después, cuando se han aprobado las normativas que causan un grado en el nuestro sector productivo, hemos visto como representantes, y otras formaciones, han votado a favor de esa competencia desleal que después patecen los nuestros productores y productores. Y el Edil Félix Sánchez además ha explicado que en la moción se insta al gobierno central a que garantice el mantenimiento del trasvase Tajo Segura y que nuestros productos, como la Granada Mollar, obtenen las ayudas compensatorias por el veto ruso. El suport del gobierno central y de la Unión Europea davant del veto ruso a la Magrana Mollar de Elge. Encara es un mercado que está tancado por el nuestro producto estrella, que es la Magrana. No pueden exportarla a Rusia, pero es que ahora tenemos afegido un otro problema en el Brexit. Tenemos que saber cómo va a quedar ese mercado para nosotros. Dentro del Brexit, la exportación, en este caso concret, de la Magrana Mollar de Elge, tiene que estar garantida. También se reclama la adaptación de los agroseguros a los nuevos retos, como el cambio climático. Desde la formación naranja de Ciudadanos, además de reclamar esas medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, van a pedir en el Pleno ayudas para la reactivación del comercio minorista en Elge, mediante unos bonos que fomenten las compras. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, defenderá en el Pleno del lunes la creación de un plan de bonos para el comercio. Con este plan se pide al Gobierno ayudas directas para comerciantes y pequeñas empresas de hostelería. Los bonos consistirán en bonificar con 20 euros las compras superiores a los 50 euros. Las empresas que pueden optar a estos bonos deben tener su domicilio fiscal en Elge. Lo que queremos conseguir con ellos es dinamizar una vez más, dada la situación de crisis que estamos atravesando, el consumo a nivel local en los pequeños negocios y pequeñas empresas de nuestro municipio, tanto del centro como de las pedanías, así como de todas las zonas comerciales de Elge. Esta figura lo que supondría sería la creación de unos bonos descuento de 20 euros que se repartirían, bueno, que se crearían por parte del Ayuntamiento, de los cuales el consistorio abonaría el 50% y el resto, el otro 50, lo asumiría el comercio. Espera que si su moción sale adelante, el Gobierno inicie los trámites por la vía de urgencia y no quede en papel mojado, como ocurre con otros acuerdos plenarios. El concejal no adscrito, Eduardo García Untiveros, también va a presentar una moción, en este caso para contemplar sus propuestas para que se incluyan en el Plan Municipal de Infraestructuras Estratégicas. García Untiveros pretende que el Gobierno local pueda abrir el plan a las aportaciones de profesionales y de la sociedad civil. El Edil propone que se incluya, por ejemplo, mejoras en los accesos a las pedanías, ampliar el tercer carril de la A7 o más conexiones ferroviarias. Voy a proponer en el próximo pleno del mes de octubre una moción en la que aportaré ideas a este plan de infraestructuras municipal. Entre ellas, aportaré ideas referentes a las infraestructuras viarias y también a las comunicaciones ferroviarias. Por poner algún ejemplo, sinceramente creo que es necesario hacer una ampliación del tercer carril de la autovía A70 en el tramo que une Elche con Alicante. Y también creo muy necesaria la actuación inminente en la mejora de las carreteras que unen nuestro campo de Elche y nuestras pedanías con el casco urbano de la ciudad. Subir. Ascender. Progresar. Es cada vez una tarea más difícil y compleja para cualquier empresa. ¿Necesitas ayuda para seguir avanzando? Tarsa. Generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. Seguimos en Telenet y lo hacemos para irnos hasta Las Vallas porque el pino, que está en el centro de la Plaza de Zapedanía, se postula a Árbol Europeo del Año. Bosque sin Fronteras ha seleccionado este ejemplar centenario del Camp Dels como finalista del concurso que escoge al aspirante español. Se podrá votar desde ahora hasta el 20 de noviembre a través de la web del concurso. Marga García, ¿qué tiene de particular este pino? Tu agua de cada día. Aigües Dels patrocina esta noticia. Dos años después de la participación de la palmera imperial que finalmente quedó en segunda posición, ahora el PI de la Valla es uno de los candidatos de España a convertirse en Árbol Europeo en 2021. Un concurso que cada año celebra Bosque sin Fronteras y que en esta ocasión ha vuelto a fijarse en un ejemplar ilícita no a petición de la asociación Valla Jovens. Este pino tan singular fue plantado hace alrededor de 100 años por Antonio Alemán y en todo este tiempo se ha convertido en un símbolo de la pedanía y un elemento integrador de todos sus habitantes. Además ha sido testigo de la historia viva de las vallas. Incluso hace años intentaron talarlo debido a su crecimiento inclinado, pero la negativa de los vecinos consiguió mantenerlo en pie. Con este reconocimiento también se quiere homenajear a todos los árboles del campo ilicitano. Desde esta asociación se han organizado numerosas actividades como exposiciones y talleres para apoyar la iniciativa. Hasta el 20 de noviembre se puede votar en la web arboleuropeo.es para que el pi de la valla sea el candidato español. Como he dicho, es una iniciativa de Valla Jovens junto con el AMPA del cole. Vamos a hacer unas actividades con los niños del cole, que será un taller de poesía y dibujo en el colegio y también van a hacer un programa en la radio que tienen ellos ahí en el cole sobre el pino y sobre nuestros árboles. Después vamos a hacer actividades de decoración de la plaza y también de las calles y vamos a distribuir unas banderolas con imágenes del pino para poner en los balcones y en las ventanas. Y finalmente habrá una exposición de árboles singulares del Camp Delch, que eso está organizado por Margallo Ecologistes. Este árbol siempre lo han utilizado para todo, o sea, forma parte de la vida del pueblo. Pues antes estaban las calles sin asfaltar, sin nada, entonces pues los niños jugábamos ahí. Y también era el aparcamiento de los coches a la sombra del pino, de la moto, de la gente que venía. Y nada, yo siempre el pino y yo pues siempre juntos. Yo qué sé, yo es como si fuera mío, porque como vivo aquí, entonces yo me levanto por la mañana y lo primero que veo es el pino. Veo los gorriones, la gente de alrededor, no sé cómo lo verá. Para mí es algo más de la casa. Hace mucho tiempo y hace cuando, a los dos años o por ahí de estar, lo ves cómo está, tuvieron que poner eso para sujetarlo, porque el pino no... Porque es muy famoso, es muy famoso por las que pasó, que lo que intentaron colgar a uno, que intentaron, que lo tenían ahí para colgar, lo único que vino la guayra civil y lo pudo evitar, pero por eso los gitanos dicen, ¿no? Que en la valla te veas, ¿eh? Tu agua de cada día. IWES DELCHE ha patrocinado esta noticia. Bueno, pues desde Tele, todo nuestro apoyo para que el pi de la valla sea el candidato español la árbol europeo del año. Y seguimos hablando de medio ambiente. Los ecologistas emprenden una campaña para concienciar y sensibilizar a la sociedad y a las aldeas administraciones sobre las graves consecuencias ecológicas y económicas que tiene la desaparición de los insectos y también una necesidad de aprobar unas medidas para favorecer su conservación. Desde el colectivo ecologista y desde la Asociación Española de Etomología reclaman la conservación de la biodiversidad en proyectos de obras y que se fomente su investigación. Aseguran que con productos químicos se están matando a demasiados insectos que lo que en realidad hacen es favorecer el crecimiento de la fauna y flora. La coordinadora feminista de ELCHE vuelve a concentrarse este domingo, día 25, a las 8 de la tarde en Diagonal de Palau para rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres. Como cada mes y mientras esta lacra no pare, la coordinadora seguirá condenando el machismo que ha acabado con la vida de 37 mujeres en este 2020 y que ha dejado a 17 menores huérfanos. Unas cifras que han elevado a 1.070 mujeres asesinadas desde que se contabilizan los datos. Casos como la última violación en grupo de una menor en la SAFOR, tercera violación en manada de la comunidad valenciana en sólo cuatro meses, donde además hay implicados menores de edad. Hacen que se tenga que replantear a la sociedad que se está haciendo mal. Para la coordinadora, la violencia contra las mujeres, las discriminaciones por razón de sexo y las agresiones sexuales no tienen cabida en nuestra sociedad. Bueno, este fin de semana es San Crispín, pero con la ermita cerrada no habrá romería, ni mercadillo, ni el reparto habitual de chinchetas, obviamente por la pandemia. Así que la Asociación de Amigos de San Crispín, aunque haya suspendido todos los actos multitudinarios como el pregón o las serenatas, mantienen las actividades religiosas en honor al patrón de los zapateros, cuya imagen permanece ya desde hoy en la Iglesia del Buen Pastor. Bueno, se ha suspendido la ofrenda de flores, el pregón, la serenata y la romería. Y lo que se van a hacer es los actos religiosos en la parroquia del Buen Pastor, el jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde, el triduo al santo, y el domingo a las 11, la misa solemne en honor al santo. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. Elche y Valencia miden sus fuerzas mañana viernes a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Finalmente la Liga se ha mantenido firme gracias a que cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, es decir, del Gobierno, para mantener partidos los viernes y lunes. Un Elche Club de Fútbol que busca su segunda victoria consecutiva frente a un rival que no viene en el mejor momento. Con una plantilla prácticamente cerrada, aunque le queda una ficha libre, el director deportivo Nico Rodríguez ha confirmado que en estos momentos están contentos, dos hombres por puesto, plantilla polivalente, y hasta el mercado invernal no se moverá. Elche-Valencia se enfrentan finalmente mañana a las 9 en el Estadio Martínez Valero, un partido que en otras circunstancias sería en un estadio a rebosar, un partido grande. Sin embargo, la crisis sanitaria hace que este tipo de encuentros no se pueda vivir por parte de la afición como verdaderamente merecen. Sí, entiendo, entiendo que es la trascendencia de este partido. Lamentablemente no se puede disfrutar, pero bueno, las condiciones se han dado de esta manera. Y ellos vienen del último partido, no sacaron un buen resultado, pero jugaron con Villarreal, jugaron un gran partido. Tienen muy buen equipo. El torneo está iniciando. Hay varias cosas que uno se entera de afuera, pero bueno, el fútbol, cuando entran a la cancha los jugadores, tienen un buen entrenador y ellos tienen mucha jerarquía. Así que nosotros tenemos muy en claro cuál es nuestra condición. Somos un equipo que se está armando. Ambas escuadras llegan empatadas a puntos, aunque con diferentes sensaciones. El Elche, con dos partidos menos, viene de ganar en Mendiz Roza contra el Alavés en su mejor partido. El Valencia, con dos partidos más, lleva los mismos puntos que los ilicitanos y viene de perder el derbi contra el Villarreal. Para Almirón está muy claro, este partido tiene aroma a final. Sabemos que tenemos claro cuál es el torneo que estamos jugando y cada partido es decisivo, es una final. Así que lo tomamos de esa manera. Más allá de que siempre es importante ganar, cuando uno termina después de un triunfo, los jugadores cierran ese capítulo, descansan y ya piensan en el otro, sabiendo que ya pasó, que el inicio es alentador, pero siempre pensando en lo que sigue y preparándonos. Primero, recuperarse físicamente para el partido, porque viene a ser un gran desgaste el equipo y entendiendo que vamos a jugar con un equipo de mucha jerarquía. El técnico argentino recupera para este partido a tres de los cuatro jugadores que no estuvieron en Mendiz Roza y que ya tienen el alta médica y entrenan con normalidad. Son los casos de Nino, Josema y Zifu, mientras que Lucas Boye sigue entre algodones y es más dudosa su participación. Por su parte, el director deportivo, Nico Rodríguez, ha confirmado que la plantilla la da prácticamente por cerrada, a pesar de que todavía queda una ficha libre. De los 24 jugadores, 14 han sido nuevos fichajes y 10 son supervivientes de la temporada del ascenso. A día de hoy creemos que la plantilla está completa, a falta de que todo el mundo coja su nivel, su ritmo de competición, con lo que estamos satisfechos. Decir hoy que está la plantilla cerrada, no hay ninguna necesidad, porque cabe esa posibilidad. Es verdad que es limitada, porque tienen que ser jugadores que tengan el CTI en España, con lo que tienen que haber jugado en España la última temporada. Ya no existe la posibilidad que había en el pasado, cuando había una lesión de larga duración de más de cinco meses, incorporar a un futbolista. Es una novedad de este año. Pero, sobre todo, a día de hoy estamos satisfechos con lo que tenemos. Sabemos que todavía están por mejorar y terminar de adaptarse. Aunque no digamos que está cerrada, estamos contentos con lo que estamos viendo y el margen de mejora que intuimos. Elche-Valencia, las espadas en todo lo alto. Mañana viernes a las 9 de la noche. A esa hora, Tele-Elche conectará con los estudios centrales de Tele-Elche, Radio Marca, para la retransmisión del partido. Media hora antes, a las 8 y media, empieza el prepartido en el 101.4. La actualidad del Elche Club de Fútbol, con plantilla ya cerrada y con un partidazo el que vamos a poder ver mañana, a través de la televisión Elche-Valencia, en el Martínez-Valero, a las 9 de la noche, desde las 8 y media en el 101.4, en Tele-Elche, en Radio Marca, en la radio. Y a las 9 conectaremos con los estudios de Tele-Elche, en Radio Marca, para la retransmisión de ese partidazo. Vamos a hablar ahora de las medidas restrictivas que ha implementado la Generalitat, Sanidad, que afectan de lleno al deporte ilicitano, sobre todo a los equipos y los clubes que tienen que jugar sus partidos en pabellones cerrados. Las medidas restrictivas implementadas por la Consellería de Sanidad afectarán de lleno a los clubes ilícitanos el próximo fin de semana. Las instalaciones deportivas cubiertas solo podrán ser utilizadas para actividades que no superen las 30 personas, un aforo prácticamente imposible de cumplir en los partidos, teniendo en cuenta que también estarán presentes técnicos, árbitros y empleados de la propia instalación. Por lo tanto, los clubes de Elche tendrán que solicitar el aplazamiento de sus encuentros. El Elche Club de Fútbol Sala tenía previsto debutar en la segunda división este sábado a partir de las 5 de la tarde ante el Manzanares en el Esperanza Laj. Por su parte, el club balomano Elche, visite elche.com, debía jugar en la Liga Guerreras Iberdrola contra el balomano Granollers el sábado a partir de las 6 en Carrus, pero el encuentro se ha aplazado por un positivo en el conjunto catalán. Mientras tanto, el señor masculino de Julián Gil ha logrado invertir el orden de su partido ante el Agustino Salicante. Finalmente, se disputará el domingo a las 12 y media del mediodía en la Catedral y no en Elche, como estaba indicado en el calendario. Según se especifica en la nueva normativa de consellería para las actividades deportivas al aire libre no se podrá superar el 50% del aforo con un máximo de 100 participantes ni tampoco se podrán usar los vestuarios ni las duchas. La crisis sanitaria nos está afectando a todos y en todos los ámbitos y el deportivo no se escapa. Nosotros ponemos el punto final. Recordamos que mañana a las 9 conectaremos con los estudios de Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para la retransmisión del partido Elche-Valencia. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada. Si te pones los implantes dentales con ellos, yo como capitán siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores y sin duda AN Dental son los mejores. Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web de Leelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Recuerden adelantar sus visitas a los cementerios para evitar aglomeraciones en el fin de semana de todos los actos. Nosotros volvemos con más información aquí mañana a la misma hora de siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!